Ok, tenemos más llamadas. Buenas tardes. Buenas. ¿Con quién conversamos? Con Carlos Mora. Carlos Mora. ¿De dónde se reporta, Carlitos? Guadalupe. Guadalupe. ¿Quién va a saludar, Carlos? Yo. ¿Qué le dijo? Toda mi familia. Eso, saluda a toda su familia. La familia vive ahí en Guadalupe, pero están en diferentes cantones y provincias. Sí, señor. Ah, bueno, un saludo para toda su familia. La familia Mora. Así es. ¿Usted quiere que le cantemos a alguien? No, no, es que sí una buena. Eso es que usted sabe hacer muy bien. Ah, bueno. Ahí un saludo para Carlos y familia. Ah, bueno. Tiene mucha imaginación. Ah, sí, siempre estamos imaginándonos cada cosa. Sí, pero lo hace muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, entonces. Bueno, si ya usted es ganador de un certificado de Hotel Montecampana, lo puede retirar aquí en Bar y Restaurante La Terraza, los jueves. ¿Los jueves? ¿Los jueves de La Terraza? Ahí en La Terraza usted pregunta por José Ortiz, el gordo regalón de la radio. ¿De qué hora es a qué hora? Ahí está ese hombre desde las seis hasta las diez de la noche. ¿Y cómo vamos a ver dónde está La Terraza? La Terraza está en el costado oeste del Parque Central, en Apura Esquina. Antes se llamaba Monte Carlos, ahí. Ah, ya, ya, ya. Ahí es un lugar buenísimo, bien lindo. Buen sabor ahí todas las... Ah, sí, sabor. Mira las muchachas que llegan hoy. Ay, papá. Que no oiga la doña, que no oiga la doña. No, no se oiga la doña. Sí, no, no le agoté. Por paridad, ¿eh? Ok, don Carlos. Gracias, amigo. Vamos a hacer una canción, Carlos, pero romántica, para que mire que lo tiramos. Para don Carlos, no pregunte, ni lo supe, don Carlos Mora, que nos llama de Guadalupe. Para ir a La Terraza, y las cosas le impresionan, y hasta se le puso alegre cuando le hablé de las muchachonas. Ay, y ahora sí, que don Carlos Tiz mirado, y se va a ir con el cuento de retirar el certificado, y de paso se atacó Dios. ¿Viste a la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andulreando con el Gordo, 107.1 FM. Ok, entonces, ya nos estamos despidiendo de su programa, porque ese programa es para todos ustedes. Nosotros únicamente lo hacemos, José Ortiz, el gordo regalón, ¿verdad? Y su amigo, el café Chenica, y Dieguito, que está siempre en los controles, muy, pero muy atento. Buenas, buenas tardes a todos. Todo lo que inicia, se llega al final. Si ganaste premios, retiras en Tibás, Cuatro Reinas, marca 89687842 para la dirección. O en Bar Restaurante La Terraza, jueves o sábado, 7 de la noche. O los lunes, en Radio Actual, de 4 a 4 y 30 de la tarde. Gracias por ser parte de nuestro programa. Recuerda, 24 horas de buena música en www.funradiocr.com. Que tengas una linda tarde. Se despide ustedes para Andulreando con el Gordo en 107.1 Radio Actual.